Y culminó en Cartagena el SAIL 2018, el evento que reunió gigantescos veleros de América y Europa. Cientos de curiosos pudieron abordar las naves para verlas de cerca y además de forma gratuita. Un imponente festival de veleros llegó al país y atracó a orillas del mar Caribe. Aprovechen estos días para visitar estos buques de escuela que representan a cada uno de sus países, que muestran la esencia de las marinas, que muestran la esencia de las culturas y muchas tradiciones. Ver detalladamente cada estructura de los veleros, con los niños, la familia. Las mismas aguas por las que algún día navegaron piratas recibieron en Cartagena alrededor de 2.000 marinos en nueve buques de nueve países de América y Europa. Y como en la época de la colonia, conquistaron la ciudad con las 51 mujeres cadetes que trajo el anfitrión Buque Gloria. Actualmente somos 247 tripulantes, del cual 46 son cadetes, entre masculinos y femeninas. Esta es una gran experiencia, vela Latinoamérica, SAIL Cartagena 2018, tener las mujeres en esta fase de cadetes, cumplir 50 años de nuestro velero. Durante los seis días de esta fiesta internacional, un desfile militar con alrededor de 250 tripulantes del SAIL engalanó las calles del Centro Histórico y otro acuático con buques de la Armada de Colombia les rindió honores a unidades navales y submarinas. Se prepararon durante más de seis meses de alistamiento general, cuadrando y coordinando todo el dispositivo general que hubo en la bahía, con los buques, con las aeronaves de la Armada Nacional. En una ceremonia militar, en cabeza del ministro de Defensa, la Armada Nacional celebró sus 195 años. Estos momentos de emoción, que ya son los últimos de mi ministerio, pero que me llenan realmente de satisfacción. Es un honor haber servido con los soldados y policías de cuerpo. En esta Semana del Mar también se celebra al buque insignia del país en el mundo. 50 años del ARC Gloria es el otro motivo de fiesta. Se siente muy emocionado de que haya coincidido la celebración de los 50 años con el evento Vela Latinoamérica, con el evento SAIL Cartagena 2018. Durante el SAIL, Brasil, Argentina, Perú, México, Honduras, Estados Unidos, Portugal, Chile y Colombia compartieron un mismo mar y se fortalecieron, como las murallas de Cartagena, los lazos de amistad entre ellos.